pues ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo estás? Familia Valora Radio, aquí estamos en una transmisión más en este tu programa Finanzas con Fe. Agradecidos primeramente con el mejor de todos, Dios, el señor de señores, maestro de maestros, rey de reyes, el rey de todo el universo y todo lo que existe, es el que sé que nos da la oportunidad de poder estar presentes. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. Así que, hoy, este programa, encomendado totalmente a Cristo, ofrecido al señor. Toda palabra buena que pueda salir de mi boca, viene de Cristo, tenlo por seguro. Toda palabra que pueda salir incorrecta, es de mi persona. Así que, hoy, vamos a hablar, para todas las edades, vamos a hablar de dos temas que van muy alineados, el ciclo de vida del ahorro, y de cómo comenzar mi primer ahorro. ¿En dónde tengo que hacerlo? ¿Cuándo debería de comenzar a ahorrar? Ok, y empezamos de lleno. ¿Cuándo tengo que comenzar a ahorrar? Si no lo has hecho, no importa tu edad, no importa si tienes tres años, cinco, siete, nueve, dieciocho, veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintiocho, treinta y cinco, cuarenta, sesenta, sesenta y cinco. Si no lo has hecho, el mejor momento para plantar un árbol, decían por ahí un proverbio chino, es hoy. Hoy, en este mismo momento, tomo el teléfono, hablo algún lugar donde quiera comenzar a ahorrar, si yo te puedo ayudar como tu servidor, lo estaré para hacerlo siempre. El día de ayer recibí un mensaje de una persona que desde hace siete años, yo le decía, tienes que ahorrar, tienes que ahorrar, siete años, se llevó para ella solita estar convencida, decirme, hoy ya quiero comenzar a ahorrar. No te esperes, no postergues, porque el único poder del arrepentimiento que tendrás es no haber comenzado antes. La persona que hoy tiene cuarenta y cinco años y a veces, y apenas va a comenzar cuando empieza a darse cuenta que si lo hubiera hecho desde los veinte, veintidós, veinticinco años, hoy tendría un capital acumulado que hoy a los cuarenta y cinco años probablemente le daría libertad financiera, pero apenas va a comenzar, viene un arrepentimiento. Decía Jim Rohn, es más fuerte el dolor de la del arrepentimiento que el dolor de la disciplina. Siempre hay recurso para ahorrar, lo que no hay es objetivos claros, lo que no hay es un motor que me mueva a decir, voy a quitarme esto para ponerme a dar esto. Este beneficio futuro lo quiero disfrutar a través de un sacrificio presente. Dos maneras de ahorrar, bajar tus gastos, es la que menos recomiendo, baja tus gastos, si tienes ya un ingreso, oye, gano cinco y vives con cinco, baja tus gastos a cuatro, a 4.5 y esos quinientos, esos mil, empieza a ahorrarlos. Ganas diez, quítate el diez, quítate el veinte, ganas veinte, quítate el diez, el veinte por ciento lo que ganas y hazlo. Empiezas a limitarte a ciertas cosas. Primer punto y el más fácil es bajar tus gastos mientras aumentas tus ingresos. Segunda manera de ahorrar es mantén el mismo gasto que tienes ahorita. Oye, gano cinco y gasto cinco. Ok, acostúmbrate a vivir con esos cinco y ya no lo sobrepases. Aumenta tu ingreso a seis, a siete, a ocho, a diez y todo lo que ganes excedente, ya estabas acostumbrado a vivir con cinco, ahorralo. Cuando tú ahorras, guardas, eso te da tranquilidad. Empezamos de lleno con una frase de este personaje célebre. Mientras puedas, ahorra para la vejez. Decía Benjamín. Mientras puedas, ahorra para la vejez y la necesidad. Cuando estés viejo, créelo. Si Dios te permite llegar a viejo, hoy te quiero despertar. Por eso, mi segundo libro dice, zombie, despierta, despierta. La mayoría de las personas viven en el presente, se olvidan que el único lugar en el que van a vivir, si Dios nos permite, es en el futuro. Se olvidan de que va a haber necesidades de comer, de salir, de disfrutar a los nietos, de poder ya dejar de trabajar para poder pasar tiempo con las personas que más amas. Pero hay personas de 65, 70, 75, que incluso físicamente ya no pueden ni trabajar, pero tienen con un esfuerzo espectacular ir a trabajar para poder comer, comer, jóvenes. 95% de la población vive en esta situación. Dice Benjamín Franklin, porque el sol de la mañana no va a durar todo el día, no todo el tiempo va a estar el sol alumbrando. Recuerda que probablemente tu negocio ahorita va bien. No sabemos si en dos o en tres o en cinco o en diez años esté bien. No sabemos si en cinco años tu negocio ya va a cerrar, porque las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas ya no van a hacer. Mira, estoy tomando un curso los días martes de 7 a 9 de la noche. Te voy a traer un impacto de ventas, te voy a enseñar a vender más. Es en lo que me he especializado. Tengo 11 años estando dentro del top 10 de los mejores vendedores en mi industria. No es presunción, eso es para que sepas que hay testimonio. Entonces, si te puedo hablar de ventas, si yo quieres que te hable de tener el peso ideal, todavía no te puedo hablar de tener el peso ideal, porque yo solamente te voy a hablar de lo que considero que he aprendido y soy testimonio. Te puedo hablar de finanzas, porque mis finanzas tienen un orden, porque mis finanzas tienen un presupuesto. Así que hoy te quiero recordar, fíjate, ayer decía, los vendedores de antes ya no son los vendedores de ahora. Tengo un tío que llegó a ser el mejor vendedor de sección amarilla, por ahí tú lo llegaste a conocer. Por ahí era un librito amarillo que vendía unas páginas de 200, 300 mil pesos, pues ese tío era el mejor vendedor de sección amarilla. Creo que duró unos 20 años trabajando en sección amarilla. Una persona responsable, comprometida, una persona muy amena, generada confianza. Y el otro le habló al vendedor de 37 años, él teniendo 55 años aproximadamente, para que le enseñe de ventas. Con 25 años por delante de experiencia hacia tu servidor. Porque hoy ya no es lo mismo vender a través de redes sociales que vender a través de una llamada en frío. Decía, el castigo de Dios, el castigo que Dios te manda, es seguir haciendo llamadas en frío por no pedir referidos, por no conectar tus redes sociales a tu imagen personal y qué es lo que ofreces. Mantén tu mismo gasto, te voy a enseñar a crear una imagen. Ya hoy no importa el negocio que tengas, si no estás metido en las redes sociales, si tus redes sociales no hablan de lo que es tu persona, en un futuro próximo hay personas que no van a confiar en ti, así sea la persona más íntegra, la persona más apegada a Dios, la persona más honesta. Hay que hacer esa transformación. ¿Qué es el ahorro? Vamos a comenzar primero con esto. Fíjate bien, el ahorro es la porción del ingreso que se guarda de manera voluntaria para el futuro. Este puede ser ligado a una meta específica. Me decía el otro una persona, oye, pero mi hija se guarda, Gabriel. Mi hija se ahorra. Mira, se puso a trabajar y con el dinero que ahorró se compró una computadora de 23 mil pesos. No. Cuando yo te hablo es de ahorro para inversión, ahorro para multiplicar tu patrimonio, para hacer crecer tu patrimonio, para hacer que el dinero trabaje para ti y no vivir trabajando siempre por dinero. Se compró la computadora y ¿qué es lo único que le quedó? La computadora. ¿Cuánto tiene reservado del dinero que ha trabajado? Nada. Y aquí comienzo con los ciclos de la vida, del ahorro. ¿Cuándo hay que enseñarnos a ahorrar? ¿Cuándo deberíamos de ahorrar? ¿Sabes desde qué edad deberías de ahorrar? Desde los tres años. ¡Ah! Estás loco, Gabriel. ¿Cómo desde los tres años? Si hoy tienes 45, 50 años y no sabías ahorrar, no habías ahorrado, no importa. Hoy es el momento para que trasciendas ya sea con tus hijos, ya sea con tus nietos. El mejor momento para comenzar a ahorrar es en la niñez. Y es en el momento que vas a aprender tú como padre de familia. ¿Sabes que yo mi nicho o a las personas que voy? Por ahí una chava que me ha enseñado cursos le llama Avatar. Las personas con las que me siento cómodo trabajando son con las personas que amamos a la familia, que amamos la protección de la familia. Yo me siento a gusto hablándole a un matrimonio, a una esposa, a un esposo, a los jóvenes me siento a gusto hablándoles, pero nada más irles a dar una charla. Enseñarles ya a ahorrar, hacer que ejecuten, es difícil porque no es de un día. Recuerda, tú llevas a tus hijos a la escuela para que sean un complemento a lo que tú les enseñas en tu casa. Pero los verdaderos valores, el verdadero, la verdadera vida que van a transmitir y llevar hacia afuera no es lo que aprendieron en la escuela. En la escuela van y aprenden conocimiento, aprenden de geografía, aprenden de cómo tratar con los compañeros. Pero los verdaderos valores, lo que les va a funcionar y servir para la vida, lo llevan del testimonio que tú y esposa, tú o tu esposo, le están entregando a diario. Si tú tienes 35, 40 años y tus hijos solamente te están viendo pagar con tarjetas de crédito, ellos ya están programándose, porque recuerda que tus hijos tienen la programación que están viendo en su casa. Tus hijos están aprendiendo a gastar con tarjeta de crédito. Si tú le dices a tu hija, hija, ve y pídele dinero a tu papá porque ya sabes que él es el del dinero, estás programando a tu hija que dependa de un hombre. Estás enseñando a tu hija que ella la economía no la tiene que llevar. Así que, esposa, te me alineas y tú eres la que traes dinero, platicas con tu esposo y le dices, necesito traer dinero para cuando me pidan, yo se los voy a dar, porque eso es lo que quiero que vean en casa. Si tú quieres enseñarles y transmitirles un hábito que va a cambiar y les va a dar tranquilidad para toda la vida, tienes que enseñarles el hábito del ahorro a tus hijos. Gabriel, pero yo no lo hago, empieza a hacerlo hoy. Y diles, mira, yo les enseño, mi hija la mayor tiene 10 años, la segunda tiene 8 años y la tercera tiene 5 años y la cuarta ya tiene 6 meses, pero en la pancita de mi esposa. A las 3, ya les hablo de ahorro. Las 3, todavía no empiezo con la más chiquita, nada más lo que está escuchando, lo que está viendo, a partir de los 7 años se les abre su cuenta de débito, su Scotia Kids, para meter ahí el dinero que van ganando. Ya están aprendiendo a diezmar el 10% de todo lo que ganan no es de ellas, lo toman y van y se lo entregan a un sacerdote. El hombre más rico que ha existido decía por ahí un libro, no conocía, yo creo que él no conoció a Salomón o no había leído de Salomón, decía porque el señor dijo que nunca iba a haber un hombre más rico en la faz de la tierra más que Salomón. Ahorita actualmente Jeff Bezos tiene 178 mil millones de dólares, es el hombre más rico del mundo, en el segundo lugar está Elon Musk. Rockefeller, John Rockefeller, que llegó a tener la petrolera más grande, era casi un monopolio, llegó a tener 660 mil millones de dólares, quiere decir que tres veces más de lo que tenía Jeff Bezos. Y Rockefeller dice que el hábito más importante que le dejó su mamá para poder tener la fortuna que llegó a tener, es que le enseñó que de todo lo que ganaba, el 10% no le correspondía a él, era de la iglesia. Por eso ya te ha hablado tanto de diezmo, por eso ya el próximo 7 de octubre inicio finanzas bíblicas, ya quedan muy poquitos lugares y todavía falta un mes, 7 de octubre va a ser Petit Comité 33-32-01-14-30, 33-32-01-14-30, te voy a pedir que escribas por ahí. Entonces, fíjate bien, ¿cómo enseño a mis hijos de 3 a 12 años, que es la etapa de la niñez, a que comiencen a ahorrar? Ok, primero, en todas las etapas de la vida, la única manera de enseñar sobre hábito de ahorro es a través del ejemplo, a través del testimonio. Tienes que abrir tu cuenta, vas a abrir tu cuenta de libertad financiera, le vas a llamar la cuenta de la torre de transmisión, o la cuenta millonaria, o la cuenta de libertad financiera, y el dinero que vas a meter en esa cuenta, como dice Brian Tracy, no lo vas a tocar jamás, ¿cómo que jamás? O sea, ni antes de morirme, ni jamás, porque esa va a ser tu torre de transmisión, cuando tú llegues a faltar, vas a cumplir lo que dice la palabra de Dios, que dice los ricos dejan herencia a los hijos de sus hijos, los ricos dejan herencia a los hijos de sus hijos, la palabra de Dios, el que es justo y obedece la ley divina, deja herencia a los hijos de sus hijos, que serían sus nietos. Mándenle este video a mi suegro, pues para que ahí escuche la herencia, no se crean. Dice la palabra de Dios, los ricos dejan herencia a los hijos de sus hijos. Quiere decir que estamos cometiendo pecado, ¿por qué? Porque no estamos siguiendo la ley divina, estamos siendo injustos, el 95% de la población y sociedad está quebrada financieramente. Ok, de 3 a 18 años, primera forma de enseñarle a mis hijos es a través del ejemplo. Segunda manera, de los 3 a los 18 años, tus hijos quieren comprar gadgets, quieren comprar videojuegos, quieren comprar un juguete, quieren comprar, ok, ahí tienes que enseñarles dos cosas, a generar recursos. Oye, pero ¿cómo a mi hijo de 3 años le voy a enseñar a trabajar? Ok, le vas a enseñar de responsabilidad, le vas a enseñar de compromiso. Eso es lo que yo he querido y he tratado de ir enseñando a mis hijas. Espero esté yendo por el camino correcto. Dice, no lo estoy enseñando a trabajar, no le digo, tú vas a lavar la losa o tú vas a atender tu cama y te voy a pagar 5 pesos. No. Esos son responsabilidades, obligaciones que tiene que cumplir en casa. Dado por hecho, tender su cama, mi esposa en eso las tiene súper alineadas a mis hijas. Mujeres de bien, creo que está, estamos creando, estamos educando, tender su cama, limpiar la losa, ayudarnos a recoger la mesa. Esos son compromisos irresponsables y por eso no van a ganar un peso. Llegan mis hijas, papá, ¿me das mi domingo? Pues bueno, yo ahí no digo nada, mi suegro, digo, le doy oportunidad, llega y les da el domingo, yo no se lo estoy dando. Entonces les preguntan, ¿y tu papá no te da domingo? No, mi papá no nos da domingo. No, yo no les doy domingo. Yo les enseño a generar dinero desde los 3 años. Mi hija de 5 años ya está leyendo y por la lectura de un libro que son las fábulas de hisopo, ¿sí? Le pago 50 pesos. El último que sacó ya es así muy grande, son como como 23 fábulas de hisopo. 100 pesos. ¿Cómo? ¿Le pagas a tu hija 100 pesos? Y de esos 100 pesos, 10 pesos no son de ella, son para el diezmo. 10 pesos son para ahorrar, el poder de la alcancía. Oye, ¿y las alcancías sirven? Sí, sirven. Vas a abrir o tu garrafón, como se hace una estrategia a principio de año, abres el garrafón, le vas metiendo el dinero para que incluso sea visible. O la alcancía donde no puedes abrir, no tiene hoyito y le vas a estar metiendo tus 10 pesos. Ya mi hija, la chiquita, llegó el otro día, mira papá, ya está bien pesada. Una alcancía chiquita, ya estaba pesada porque ya la llenó. Y esos 10 pesos los va a guardar el 80 20. Para empezar la regla 80 20, la tienen que tener metidas ya en su subconsciente a través de lo que tú les enseñas. Si quieres enseñarles y transmitirles más información, ahorita te lo voy a dejar de los 12 a los 18 años, pero voy todavía de 13 a 12 años. Mira mi hija, mira mi amor, ahorita estos 8 pesos que te sobraron de los 10 pesos que ganaste o los 80 pesos de los 100 que ganaste, ¿cuánto cuesta ese juguete? 800 pesos. Tienes que leerte 10 libros como los que te leíste. Primera enseñanza, yo les estoy enseñando que los libros dejan dinero, inconscientemente. ¿Sí? ¿Cómo que los libros dejan dinero? ¿Sí? El conocimiento deja dinero. Mira, otra cosa que aprendí el otro día y lo leía en un libro, quítale, ayúdales a tus hijos a brincar miedos. Mis hijas tienen, digo, creo que los papás veremos así a todos nuestros hijos, pero también identificas cuál sí, cuál no. Te lo voy a decir aquí, no sé si mi hija los vayan a ver, pero ellas lo saben. Mi hija, la segunda, muy buena socializando. La número, la más grande, no. Sí, tiene su grupo de amigos muy cerrado y no está mal. Y luego la grande quiere ser como la mediana porque quiere tener muchas amigas cuando ella tiene cinco muy cercanas. La número uno es de arte para ballet. Espectacular, hasta el cuerpo lo tiene ballet, los pies los hace de ballet. La grande tiene hasta el pie como yo, gordito. No nos caben los zapatos de nuestra mediana y luego nos quedan largos de la parte de adelante porque tenemos el pie muy gordito. Entonces, va reconociendo tus cualidades, tus talentos. Hoy, ¿cómo hago? Sé que tienen habilidades, talentos. Las tres salieron entonadas. Entonces, el otro día fuimos a una reunión y me decía mi hija, les decían, canten. Había micrófono. Mi hija, la grande, en la casa, en el baño, en la regadera, con nosotros, canta todo el tiempo. Y en inglés. Está en una escuela bilingüe, habla muy bien, se escucha muy bien su inglés. Entonces, no, 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 no. Entonces, dije, ¿cómo le quito miedo? Entonces, conecté y le dije, te voy a dar 100 pesos si cantas una canción. Y me dice mi esposa, ¿por qué le das dinero? Porque canta la canción. Canta la canción, le doy los 100 pesos, cumplo mi promesa y le digo, solamente te quise dar los 100 pesos para que te des cuenta de que sí tenías, porque al final le aplaudían, para que te des cuenta de que sí sabes cantar y que si no supías y te atreves, de todos modos tenías que, ibas a tener miedo, pero ese miedo le ibas a brincar. Tienes que saber que cuando tú brincas miedos, cuando tienes cosas que brincar que no quieres hacer, pero a fin de cuentas las haces porque sabes que sería bueno, vas a generar recursos. Tú te quitaste ahorita un miedo y ¿cuánto te ganaste? 100 pesos. ¿Qué le traté de programar en su subconsciente? Que brincar miedos me hace generar ingresos. Hacer esa llamada, ese cliente que no te das, que te da miedo hablarle y que te diga que sí, te va a hacer ganar dinero. Ir a ese lugar al que te da miedo hablar en público y presentarles tus servicios que te da miedo, si tú brincas ese miedo te va a hacer ganar, generar mayores recursos. Entonces, estoy enseñando a mis hijas a generar recursos y además del recurso que generan a separar primero. El 10% es el de cajón, diezmo. El 10% para ahorro, ya sea en alcancía y otro 10% llevarlo directamente a Scotia Kit. Así tengas que ir a llevar 40 pesos al banco, se van y se llevan los 40 pesos al banco. Luego viene la etapa de los 12, fíjate bien, viene la etapa de los 12 a los 18 años. Tienes que enseñar a tus hijos a partir de los 12 a los 18 años a que el hogar tiene gastos. Entonces, si tú ya estás generando, si tú ya le estás enseñando a generar ingresos a través de la lectura, a través lo que ellos ya aprendan a hacer, probablemente a vender. Yo ya las he puesto a hacer, ellas se ponen a hacer figuras, se me olvidó cómo se llama, bits. Íbamos y las llevábamos al malecón de Chapala y vendían, ganaban 200, 300 pesos. Más bien era lo que vendían, menos 50 pesos de costo, se ganaban 250 pesos. Ya tienen que saber que del ingreso que generan, hay un recibo de luz. Sí, por ejemplo, algo que tengo planeado cuando mi hija tenga 13, 14 años, la mayor de luz, tenemos paneles solares, entonces el recibo de luz nos llega de 50 pesos cada mes. Tú vas a pagar la luz mensualmente, 50 pesos, para que sepan y aprendan que cuando algún día se quieran hacer independientes, algún día se vayan a casar. Van a tener que solventar gastos en casa. Recuerda que lo que tú les estás enseñando a tus hijos, lo van a sacar a relucir cuando sean mayores. Todos los defectos que puedas encontrar en tu esposa, no le eches la culpa a tu esposa, échale la culpa a tu suegra y a tu suegro. Todos los errores o defectos que puedas encontrar, que tu esposa pueda encontrar en tu persona, dile que vaya y le reclame a tu mamá y a tu papá. Y ya, digo, ya si ya tienes 10, 15 años de casado, ya que ya no le echen la culpa, ya tampoco tú no has querido cambiar. No, pero, por ejemplo, yo bromeaba mucho con mi esposa porque le decía, híjole, no me dijeron esto. Y cuando mi suegra vivía en paz descanse, le decía, señora, se la voy a regresar. No, 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 esto yo no sabía. Se la, con ve de vuelta, va con usted. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Te voy a hacer una pregunta. Si eres un hombre, una mujer de familia, te gustaría que tus hijos probablemente, digo, a fin de cuentas dices que ellos van a formar su vida, pero no hay que dejar que la sociedad los arrastre porque ellos los está arrastrando a no querer casarse, a no querer tener familia, a que su familia sean los perros, a que su familia sean los animales. Se están olvidando de ese valor. El Señor, y es muy claro, vayan y fecunden y multiplíquense. Entonces, el Señor nos habla muy claro de la familia y Él nos lo enseñó a través de la Sagrada Familia. José, María y Jesús, la Sagrada Familia que crecían en valores, en conjunto, en familia. Entonces, nosotros, yo te voy a poner claro, si yo quiero, por ahí yo bromeaba de repente a mis hijas y les decía, pues no bromeaba. Digo, si Dios en su momento las quiere para él, son de ellas, les voy a presumir. Carmen, el otro día me mandó, su niña fue a hacer votos, es doctora y se va a Chapas. Me impactó, me hizo casi hasta llorar. Entonces, yo le decía a mis hijas, pues se van a ir de monjitas. Y luego ella me decía, no, papá, nosotros nos queremos casar, la más grande. Me dice, yo me quiero casar y tener cinco, seis o siete hijos. Y un día un psicólogo me enseñó, lo que tus hijas estén hablando es lo que están viendo en tu matrimonio. Si se quieren casar, quieren tener hijos, es porque a ti te ven felices en tu matrimonio. Llegaba un chavo el otro día de 24 años en el club, estaba platicando con un chavo del mismo camino del locker y decía, no, están bien tontos, no sé por qué se quieren casar. Y luego decía, Oscar se llama, él no te voy a decir el apellido, decía, ¿cómo que se quieren casar tan locos? O tú, ¿qué opinas, mi Gabo? Y yo, pues cada quien habla como le va en la feria, como yo tengo 13 años de casado, soy sumamente feliz, como no me veo viviendo sin mi familia. Sí, me puedes decir codependiente de mi familia, sí, me encanta, me apasiona estar con mi familia. Entonces, yo he llegado a pensar que quisiera que mis hijas se casen con un hombre bueno, con un hombre que las ame, con un hombre que vea que los dos, que los dos suman, que los dos, es el hombre y es la mujer, que mi esposa no tenga que, que mi hija, que mis hijas no tenga que depender de un hombre, y que no estén, en la mañana hablaba de las prisiones económicas en el matrimonio donde la mujer no se ve sin el hombre porque no sabría cómo mantenerse. Entonces, yo te voy a ser sincero, quiero que mis hijas sean independientes. Ok, pero también, ¿qué hijas le vas a dar a la sociedad? ¿Qué hija le vas a dar a ese hombre que tú estás esperando para tus hijas? Papá, ¿estás pidiendo por el esposo de tu hija? Mamá, ¿estás pidiendo por el esposo de tu hijo, la esposa de tu, la esposa de tu hijo, el esposo de tu hija? Desde ahorita ya tenemos que pedir, y además de pedir, mostrarles con testimonio qué es lo que podrían hacer para llevar un matrimonio. Como Dios lo manda. De los 12, los 18 años debemos de enseñar a nuestros hijos que deben de ayudar con los gastos del hogar, que hay diferentes responsabilidades para cuando se quieran ir a vivir de manera independiente. En esta edad debemos de enseñar a nuestros hijos a presupuestar. Vas a ir a la preparatoria, te vas a llevar 50 pesos, tienes que comprar tu lunch, tienes que comprar tu agua, no vas a traer más, o te voy a dar 150 para la semana, o 200 para la semana, o esos 200 que tú ya ganaste, te los vas a llevar para que el niño no quiera gastar. Mira, sí, son de las cosas que a mí me tocó vivir y que hoy puedo agradecer porque gracias a eso soy lo que soy. A mí me tenían muy consentido, incluso mi mujer me dijo, no te perdiste porque Dios es grande. Y llegué a tener 14 carros de los 14 a los 28 años. Era la manera de consentirme de mis papás, un día me lo enseñó una psicóloga, bueno, eso ya es un tema personal que después te platicaré. Mi hermana nomás llegó a tener un carro. Y todos los carros, yo te puedo decir que se lavaban una vez cada 15 días. Cuando yo compré mi primer carro, yo con mi propio dinero, con una comisión que me generé, que me gané, fui y me compré un carro, ese carro se lavaba un día sí y un día no, un día sí y un día no. Venía la valoración por lo que yo ganaba, porque había esfuerzo, porque había trabajo, porque no iba y cuando me lo daban, me lo regalaban, decía quieres a un hijo rico, edúcalo como pobre, con carencias, edúcalo a que sepa y valorar todo lo que tiene, llévalo de campamento, llévalo a que llévalo a que duerma en la arena, llévalo y eso es para que salgas de una zona de confort. Entonces, luego viene la tercera etapa que dice, de los 18 a los 30 años, instrumentos, aprendes qué son los instrumentos de crédito, aunque ya los vistes. Yo ya te he dicho, la deuda, ni deuda buena ni deuda mala, es deuda, la deuda es deuda, porque tú puedes llegar el COVID o llega un sismo y esa deuda buena ya no la vas a poder ni ni poder trabajar. Ayer cimbró en México. ¿Y qué pasa si tú estás dentro de un temblor y llegas a quedar incapacitado? Lo que era deuda buena se convierte en deuda mala. La deuda es deuda y el deudor es esclavo al acreedor. Enseñales a tus hijos a no endeudarse. Llegué el otro día, mi esposa dice, le dijo a mi hija grande, Chofis, págale a tus hermanas ya tu deuda. A ver, ¿cómo ven? A ver, ¿cómo que deuda con tus hermanas? Sí, papá, es que quería comprar unos scrunchies, unas como donas que se ponen acá en la cabeza y le pedí, mi mamá traía el dinero guardado de mi hija la mediana y de mi hija la chica, entonces les pedí prestado. A ver, no te acostumbres a pedir prestado, traes gasto y si no traigo no compro en este momento y a la otra hay que presupuestar cuando te vas a llevar, porque estás comprando incluso con dinero que ya no traes. Enseñales que no, no es correcto endeudarte a 20, 25, 30 años para comprar una casa. Enseñales mejor a generar recursos, generar ingresos para que ese dinero lo junten en 8, 9 o en 10 años y lleguen y paguen su casa de contado, incluso la construyan. Enseñales. No me digas, no se puede, porque eso son tus creencias. Si crees que no se puede comprar una casa en 8, 10 años de contado, esas son tus creencias, incluso hasta en menos. Pero tus creencias limitantes, las que, de las que fuiste programado cuando eras pequeño, te tienen en ese lugar creyendo que no puedes comprarlo. Te estoy hablando desde mi testimonio. Yo tuve que romper varias creencias, tuve que romper varios paradigmas y sigo rompiendo paradigmas de números, de venta. Gabriel, es que es imposible que tú puedas llegar a vender eso que quieres vender, tú solo. Tendrías que tener una fuerza de ventas. Y hoy Gabriel, solo, solo como vendedor, lo ha logrado teniendo un equipo de trabajo, no como vendedores, pero es rompiendo creencias, es rompiendo límites. Sí, entonces, de los 18 a los 30 años, probablemente ya van a tener su dinero ahorrado, que les enseñaste a ahorrar de los 13 a los 18 años, para probablemente dar el enganche de su carro y endeudarse máximo un año. La recomendación máxima cuando vayas a comprar un carro es un año. Chava, no ves si su apellido, Carle, me decía, Gabriel, es que necesito un carro. ¿Para qué necesitas el carro? Pues para trasladarme a mi trabajo y llegar más rápido, no tomar transporte, moverme más. Perfecto, necesitas un carro. ¿Y qué carro necesitas? No, pues ya vi los Mazdas, doscientos setenta mil, un dos mil dieciocho. A ver, necesitas carro para moverte. No necesitas la apariencia para demostrarle a tus amigos que ya te compraste un carro. Cómprate un carro de, ¿cuánto dinero tienes? No, pues que setenta mil pesos. ¿Y por qué no te compras un carro de setenta mil pesos? Ay, a ver, andas ahorita en camión, traes un carro de setenta mil pesos, no vienes a este mundo a mostrarle nada a nadie, a la única persona con la que tienes que quedar bien, con la que le tienes que demostrar que estás actuando conforme a lo que él te ha mandado, porque recuerda que te va a pedir el señor, el maestro, te va a pedir cuentas. Oye, te di dones y talentos. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Quedaste siempre apachurrado, apaciguado con lo que te daban? No. Así que aquí cobra más revelancia lo que, fíjate, de los dieciocho a los treinta años, cobra mucha relevancia lo que le diste a tus hijos. Si los enseñaste a ahorrar, si los enseñaste a gastar, si los enseñaste a pensar en grandes, si los enseñaste a emprender, si los enseñaste a hacer un negocio, si los enseñaste a leer y a través de la lectura generar recursos, cobra relevancia, porque de los dieciocho a los treinta años, ellos ya empiezan a tomar sus propias decisiones. Me decían el otro día, dos mamás, me llegaron, me decían dos mamás, oye, Gabriel, me decían dos mamás, Gabriel, mi hijo quiere invertir en unas, y te voy a decir el nombre, quiere invertir en fibras. Están generando el 4, el 5, el 6% de rendimiento mensual. A ver, es que observa a tu hijo y si tu hijo quiere invertir en esas cosas que está comprando. Ah, ok, deja. Entonces, el niño, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué tus hijos quieren comprar lo que, lo que, lo que están comprando? Porque tú les enseñaste eso, porque tú les transmitiste esto. No es cierto, es que yo no les enseñé a invertir. Sí, porque ellos nunca te vieron, nunca aprendiste cómo hacerlo cuando eras, cuando eran pequeños. Ellos lo vieron a través, ellos ellos lo vieron, ya, perdón, es que traía una, un inconveniente, pero ya, ya quedó. Entonces, déjalos que experimenten, de los 18 a los 30 años, tus hijos van a aplicar lo que vieron en casa. Entonces, ahora, deja, oye, es que mi hijo va a meter cuatro mil pesos. Mira, lo peor que pueda pasar es que pierda cuatro mil pesos. Ya hasta Profeco, ya hasta la Conducep, se fue de lado y dijo, yo no le entro a ellos, yo no me hago responsable. ¿Por qué? Porque ya no están regulados. Porque hoy se está vendiendo en la sociedad riqueza rápida. Hoy, todo lo que está alrededor te quiere vender riqueza inmediata, te quiere vender riqueza de ya, de este momento, de cómpralo en este momento, de hazlo urgente. Así que, fíjate bien. ¿Cómo empiezo? ¿Dónde ahorrar? Ok, importante. ¿Quieres empezar a ahorrar desde ya? Va y cómprate un cochinito de cerámica y empieza a meterle ahí dinero. Abre un garrafón, hazle un orificio, séllalo con cinta yurex para que no tengas que sacar el dinero, porque la mayoría de la gente cuando ya ve dinero, lo que hace es gastárselo. ¿Dónde ahorrar? Te voy a recomendar, busca, mira, lo tengo una persona de Estados Unidos, mexicano, que vive en Estados Unidos, no pudimos trabajar con ellos porque no tienen cuenta mexicana. Entonces, le recomende, vas a ir a cualquier compañía que tú quieras, le recomende una en específico, que es muy grande, y vas a pedirles que te comuniquen con un asesor EMDRT, Million Dollar Roundtable. Yo no tengo el inglés que tiene mi hija, ¿ok? Pero yo te lo digo en mi Spanglish. Son personas que están calificadas por su compromiso profesional y ético. Nosotros llevamos 11 años calificados a esta asociación que reúne el 6% de los mejores asesores a nivel mundial. Que te dé recomendaciones del proyecto que tú necesitas según tu edad y empieza a ahorrar en un sistema financiero que te va a dar la posibilidad que en un mediano y largo plazo puedas tener un acumulado. Mientras más temprano empieces, mucho mejor, porque la magia, el interés compuesto va a actuar a favor tuyo. Tuyo. Ok, ¿cómo hago que mi ahorro crezca? Busca un fondo de inversión. Si eres joven, yo ahorita te diría, no compres un seguro con ahorro. Compra un ahorro. Busca un fondo de inversión que a través de interés compuesto te vaya generando ese interés sobre interés que haga crecer tu capital. Si en su momento, Gabriel dices, oye, me cae bien Gabriel, 33-32-01-14-30, una asesoría de 15 minutos para identificar si soy apto para poder servirte en tu sistema de ahorro. El 99% de las personas, si me he dado cuenta, puedo trabajar con ellas. Cuando no hay recurso, pues ahí sí no. ¿Qué ahorro? Pues no hay nada. Si tienes ya la posibilidad y dices, no a lo mejor que tengas la posibilidad porque a lo mejor no la has identificado. Si sabes que tienes la necesidad y hoy ya generas un ingreso a través de un trabajo, de un negocio, tú eres viable para comenzar a ahorrar. ¿Cuándo? No mañana, no ayer, hoy. Hoy es tu momento, es el único instante que tenemos. Tercero, ¿cómo manejo mi ahorro? Conviértelo en un gasto. El ahorro, conviértelo en un gasto. ¿Sí? Considéralo como el pago de luz, considéralo como el pago de celular, considéralo como el pago del agua, considéralo como el pago de la mensualidad de la colegiatura, considéralo, presupuéstalo ya como un gasto. Si el ahorro no está presupuestado como un gasto, comúnmente la mayoría de las personas, ¿qué es lo que hacen? Fíjate bien, tres palabras importantes. Ahorro, gasto, ahorro, gasto e ingreso. ¿Cómo van a acomodar las palabras? Comúnmente, hoy, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate bien, lo que la mayoría de la gente dice es, primero es el ingreso, ¿no? Pues, ¿qué crees? Aquí está el gasto. La mayoría de las personas, hoy, y te voy a poner un ejemplo, ya viene el buen fin. Cuidado, en noviembre viene el buen fin. El ingreso está aquí, que debería estar en primer lugar. Ahora el gasto lo pasan acá, porque ni siquiera han generado el ingreso y ya lo están gastando. ¿Cómo? A través de tarjetas de crédito. Y los bancos tienen a sus mejores esclavos. A ti, si estás hoy endeudado con tarjetas de crédito, si hoy estás endeudado con tarjetas de crédito, eres el mejor esclavo y patrocinador de los dueños de esos bancos que ahorita están en Ibiza, en Europa, en Asia, en los... ¿Sí? ¿Quieres verlo? Ay, sí, no voy a criticar, pero sí, sí tengo que hablar, porque lo tengo que mostrar. Busca Ricardo Salinas Pliego, el yate del señor Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca. Te lo digo, te lo voy a hacer sincero. Y sí, hay alguien que te ama bastante, y ¿sabes quién es? El señor. Y el señor te dice, el deudor es esclavo del acreedor. Y si tú buscas la publicidad de los bancos, a meses sin intereses y a pagos facilitos, el que nada debe, nada tiene, todo lo contrario a lo que dice la palabra del señor, a lo que dice la palabra del maestro. Gabriel, es que ¿por qué te enoja? Sí, sí me enoja, sí me molesta, porque pienso en el ser humano, porque donde está él, lo que le hiciste a él, me lo hiciste a mí. Y yo a ti te veo como un ser humano que compra cosas que no necesita y que está comprando por falta de reconocerse como el hijo de Dios que eres. Y te lo digo de todo corazón. Te lo digo con todo mi corazón puesto aquí en la mano, diciéndote que si tú estás endeudado con tarjetas de crédito, es porque no sabes quién eres, no sabes que eres el hijo de Dios, que él te quiere dar todo lo que tú quieres, siempre y cuando sea para crecer en tu ser, pero el problema es que no lo escuchas y las cosas las compras de manera inmediata porque crees que la casa la necesitas ya y ahí estás endeudado a 20, 25, 30 años. Jóvenes, el rico primero construye activos que le generen rentas para no tener que trabajar durante toda la vida y perderse de las cosas más importantes que ni siquiera cuestan dinero. Cada que salgo los fines de semana, por eso siempre me voy a lo verde, este domingo tuve la posibilidad de ir con mi amigo Ernesto, tomo nomás la carretera, ves en la mañana, por ahí yo tomo una calle que hay muchos puentes y la mañana, soy muy observador, observaba un puente y decía, volteaba a ver los carros de repente, había un cielo espectacular, estaba para fotografía, pajaritos volando, la mayoría de las personas no tienen la posibilidad de voltear a ver ni siquiera hacia arriba porque tienen que estar volteando hacia abajo a ver sus estados de cuenta. Convierte en un gasto el ahorro, tiene que estar dentro de tu presupuesto y punto número 4, la disciplina casi siempre va a vencer al talento. Cristiano Ronaldo, varios años llegó a ganar el Balón de Oro como el mejor futbolista del mundo, cuando yo creo que el talento de Cristiano Ronaldo no llega ni al 30% del talento que tiene Lionel Messi, pero la disciplina, constancia que tiene Cristiano Ronaldo al invitar a un amigo, que jamás se me olvida esa historia, llegó a su casa, no me acuerdo cuál era, es Patrick Bra, jugaba con él en el Manchester United donde acaba de regresar Cristiano Ronaldo, lo invitó a comer a su casa, Cristiano Ronaldo sacó, sacó agua, sacó ensalada, sacó una ensalada y sacó, solo había de beber agua en su casa. Entonces Patrick Bra, pues ya se acaba la ensalada y dice Patrick Bra, le dice a Cristiano Ronaldo, oye, ¿qué onda? Pues me invitaste a cenar, ¿qué no vamos a cenar? Dice, la cena ya servida, que no me vas a dar ni una soda, ni un refresco, un pollito. Había sido una ensalada preparada de manera rica y deliciosa, eso había sido la cena, ese es el nivel de disciplina. Yo tengo, en comida te lo tengo que decir, me sigue faltando mucho, mi nivel de disciplina es muy alto, en escritura, en estar en este programa, en estar en mi cápsula todos los días de lunes a viernes, en escribir todos los días, en compartir el blog todos los viernes. La constancia en el nivel, el nivel de constancia que mantengas en el ahorro, va a ser construir poco a poco. Recuerda, la muralla de Babilonia, del libro de George Clason, que dice el hombre más rico de Babilonia no se construyó en un día. Dice Willie Smith, un gran muro se construye ladrillo a ladrillo, no llegas y construyes todo el muro y lo pones como las casas que muchas veces se construyen en Estados Unidos, que ya llegas, ya están hasta hechas, llegan y nada más se plantan. No, la constancia te va a llevar a generar grande oportunidad de tranquilidad, porque el ahorro acumulado da tranquilidad y cuando hay tranquilidad, las oportunidades se presentan para esa persona que está preparada cuando llega esa oportunidad de comprar algo, que en su momento, si no lo hubieras tenido, la persona que esté preparada va a aprovechar esa oportunidad. Ok, tipos de ahorro, ahí te va, número uno, ahorro de tranquilidad, sí o sí, ese ahorro te he hablado ya muchas veces, un mes, tres meses, seis meses, hasta un gasto, un año de tus gastos mensuales tienen que estar en una cuenta líquida, una cuenta que te esté generando poco rendimiento, pero que si quieres hacer uso de ella, entre tres y cinco días máximo puedas tenerlo disponible. ¿Sí? Si tú ya tienes un acumulado de trescientos, cuatrocientos, quinientos mil pesos, háblame con gusto y te voy a una inversión sólida con 131 años de experiencia, la empresa que te va a dar liquidez, vas a generar el 4.5, 5, 6% rendimiento, no, no es para hacer negocios, es para tener liquidez, si llega a presentarse un inconveniente, tú vas a tener la posibilidad de sacar de ahí el próximo mes de gastos sin estar preocupados por no tener para llevarle el recurso a tu familia. Segundo tip de ahorro, ahorro para jubilación, sí o sí, dos de cada tres estadounidenses están preocupados por su jubilación, eso es en Estados Unidos, en México, cuántas personas se preocupan por cómo van a vivir en el futuro, cuántas personas se preocupan de su futuro yo, cuántas personas se preocupan de cómo van a vivir cuando sean adultos mayores y Dios nos permite llegar, vas a ser el abuelo, vas a ser el viejo, vas a ser el viejo que tiene que hablarle a sus hijos para que trabajen, para llevarle de comer a una persona que no quiso planificar, que vivió gastando, porque no me digas que no puedes ahorrar, sí puedes ahorrar, el problema es que no quieres, el problema es que dices ya que liquide mis deudas y qué crees, como estás centrado en deudas, jamás vas a liquidar tus deudas porque las deudas atraen más deudas y cuando vayas a terminar de liquidar esas deudas, dice Harbecker, te van a atropellar, van a atropellar a un familiar, te vas a caer de una escalera, vas a entrar al hospital y como tú estabas acostumbrado a tener deuda, tu subconsciente dice no, 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 no salgas de deuda, métete en más deuda. ¿Doloroso? Sí. ¿Muy doloroso? Sí, pero te lo tengo que decir directo, yo no te voy a hablar como los bancos, no, mira, ahorra poquito, el 1%, el 2%, no, el ahorro es una necesidad y te lo voy a sacar bien rápido, esto es lo que vemos en asesoría personal, de los 60 a los 80 años es mi misión ayudarte, yo sé que el señor me va a pedir cuentas, a cuántas personas ayudaste a que tuvieran su capital de los 60 a los 80 años para poder vivir económicamente, te voy a poner un ejemplo muy claro, hay personas que les digo, ¿con cuánto vivirían tú y tu esposo hoy si tuviera 60 años? Ya no tienes hijos, ya son independientes, etcétera, hay gente que me he hecho 5 mil pesos, ¿es en serio con 5 mil pesos? Luz, agua, teléfono, seguro gastos médicos, oye, pero es que si no tengo seguro gastos médicos, pues bueno, hoy el hospital público no está alcanzando a atender a tantas personas, si llegas a tener un padecimiento grave, ¿en dónde te vas a atender o no te vas a atender? Es tu responsabilidad y hoy un gastos médicos para una persona de 65 años cuesta 25, 30 mil pesos al año, de ahí ya nada más son 3 mil pesos mensuales, más luz, más agua, más teléfono, más celular, 12 mil, 15 mil pesos por persona, por 2, 30 mil, ¿estás loco Gabriel? No, son cantidades que yo estudio y que te digo de manera real, 20 mil pesos, 15 mil, ok, multiplica eso por 12 meses, por 20 años, de 60 a años, 20 mil, por 12, 240 mil, por 20 años, 4 millones 800 mil pesos, ¿cuánto tienes ahorrado ahorita si tienes 40 años? Probablemente me digas nada, si tú quieres llegar con 4 millones 800 mil que te den liquidez para poder vivir con 20 mil pesos tú y tu esposo cuando sean adultos mayores, si hoy tienes 40 años tú tendrías que estar ahorrando 20 mil pesos mensuales, dices, ni siquiera los gano Gabriel, adiós, la estadística dice que vas a ser del 95% de la gente tronada, te tengo que hablar fuerte, oye no puedo ahorrar 20, pero puedo ahorrar 2000, no puedo, pero ya lo voy a hacer, no lo voy a intentar, lo voy a hacer, me comprometo a hacerlo desde ya, aunque sufra, aunque no tenga que salir ahorita fines de semana, mientras busco cómo generar ingresos más altos, voy a ver cómo voy a comenzar ese proyecto de ahorro, sí o sí, no hay de otra, ahorro para los hijos, yo lo pondría en segundo caso, hay personas que dicen, en primer lugar yo ahorraría para mis hijos y luego para mi jubilación, entonces quiere decir que estás comprando tu jubilación con tus hijos, te voy a hacer una pregunta, amar a tus hijos es decirle a los 65, 70 años que te den dinero para comer, creo que no, porque la palabra de Dios dice, el rico deja heredencia a los hijos de sus hijos, o sea hasta sus nietos, o sea, quiere decir que tiene tranquilidad financiera, entonces si tus hijos no estudian en una universidad privada tienen más recursos, universidad pública, no estudiar, estudiar y trabajar, pedir beca, pedir crédito, etcétera, pero si tú llegas sin recursos a tu jubilación, cuáles, qué oportunidades tienen tus hijos, nada, trabajar para mantenerse, cuando hoy hay familias que ni siquiera se pueden mantener a su misma familia. ¿Quieres darle más oportunidades? Yo antes alegaba mucho esto, Adrián Gutiérrez, el escritor de cómo ser un mexicano exitoso, esto me lo enseña y decía que el 94% de las personas más ricas asistieron a la universidad, no dice que fueron los más eruditos, los más inteligentes, no, asistieron, Steve Jobs fue tres semestres a la universidad, asistió, eso le dio la oportunidad de crear todas las palabras que se ponen, los tipos de letra, para llevarlo a que pudiéramos escribir de maneras distintas, de manera creativa, asistieron, entonces deberías de tener un ahorro para la educación de tus hijos, sí, porque eso te va a dar garantía que una de las cosas más importantes que le puedes dejar es una base, para cuando ellos crezcan puedan tener esa base como aprendizaje, sí, y cuarto objetivo, ahorro para un objetivo definido, comprar tu casa, comprar tu carro, viajar con tu familia, hacer un diplomado fuera de este país, estudiar un diplomado, estudiar una maestría, tienes que tener un ahorro definido que te lleve a tener un impulso, ese motor que te mueva a querer ahorrar, saber que no estás ahorrando solamente por ahorrar, porque ahorrar por ahorrar verdaderamente no trae emoción, tú necesitas el poder de la emoción, porque el 95% de las cosas se hacen de manera emocional, y el 5% de manera racional, entonces te invito a que tengas una emoción, un motivo que te mueva a tener estos cuatro ahorros, cuatro, fondo de tranquilidad, si algún día tienes un inconveniente, sabes que tu familia no va a traer ni depresión ni estrés, porque tú vas a tener ese fondo de tranquilidad, ahorro para jubilación, cuando tengas 60, 65, 70 años, si no puedes trabajar, sabes que vas a tener un capital que te va a dar liquidez para poder comer, ahorro para los hijos, tus hijos van a poner, tener la posibilidad, oye, cuál es la diferencia de una universidad pública y una privada, las dos dicen, el que es perico en donde se habla, pero las oportunidades que tienes, fíjate bien, un rico y un pobre hablando en mentalidad, piensan distinto, el rico dice, vamos a entrarle a ese negocio, el pobre dice, y si pierdo todo lo que tengo, y es que si no puedo, y es que si no se logra, y es que si no, ok, si tú vas a una universidad donde ahí están cinco hijos de papás que tuvieron negocios, así fuera de chicles, si así fueran los dueños de Trident, ah, no, oye, hacia chicles, hacia, piensa muy distinto a la persona que está trabajando, si, entonces, si puedes, se hace, pero hay personas que me dicen, fíjate, el otro me dijo una persona, mis ingresos no han aumentado, sacamos a mis hijos de primaria pública y los metimos a primaria privada, porque vimos que no, están gastando más, ganando lo mismo, error, tus hijos quieren todo, pero el todo eres tú, no es la escuela, si no tienes posibilidad de una universidad, de una prepa privada, no pasa nada, van a ir a la pública y les vas a seguir enseñando, no pasa absolutamente nada, sí, termino con esto, jóvenes, y quiero nada más dejarte esta frase, dice Steve Bullholder, así se llama él, dice, si estás ahorrando, estás teniendo éxito, y lo complemento con la frase que dice, si no está en ti, sembrar la semilla del ahorro, no está en ti, sembrar la semilla del éxito, que le decía Clement Stone, ahí te va, últimas recomendaciones, haz una planeación financiera, identifica tus ingresos, gastos y porcentaje de ahorro, reduce tus deudas, o mejor, no las tengas, tercero, cuida los gastos hormigas, recuerda que una pequeña gota también hunde un barco, establece metas específicas, que sean tu motor, lo que mueva tu vida, ten presente, que mueva más bien tu ahorro, no tu vida, tu vida la tiene que mover Dios, familia y tu salud, todo lo demás es añadidura, quinta, ten presente el propósito de tu ahorro, el objetivo, ese va a ser tu motor, oye, llevar a mi familia a Chiapas, llevarla a Mérida, si no conoces México, tenemos los lugares más espectaculares del mundo, vayan a Mérida, vayan a Chiapas, vayan a Chihuahua, vayan a Oaxaca, tenemos lugares espectaculares, verdaderamente tus hijos lo van a recordar para toda la vida, les vas a dejar esas experiencias, entonces, oye, fíjate, yo ahorro para mis viajes, ¿sabes por qué? Porque veo a mi hija, la grande, siempre visualizo a la grande, me dice mi esposa, no lo digas a tus otras hijas, pero no sé, esa es la que visualizo, con su bolsita, le encanta cargar su bolsita, lleva su dinero, compra artesanías, un día llegamos a Chiapas y un señor vendía una jirafa, en otra tienda la vendían en 200 y este señor la vendía en 270, pero se veía de más bajos recursos, fíjate el corazón de mi hija, lo sacó y dice, allá está más caro, pero este señor, yo creo que lo necesita más papá, y sacó los 270 pesos, yo le enseñé un día, le dije, nunca vayas a las personas que son artesanos, nunca les vayas a respingar un precio, págaselos hija, a la cantidad, Dios bendice más, entonces, yo me imagino en el avión, volando con mis hijas, hablando, platicando, llegamos, viven emocionadas, entonces, por eso mi ahorro tiene ese propósito, es objetivo, emocionarme, sentir esa felicidad, cada que viajo con mi familia, punto número 6, que tus ahorros se mantengan igual o por encima de la inflación, la inflación promedio al año es del 5%, entonces, cada año tienes que ahorrar un 5% más de lo que lo hacías el año anterior, y una recomendación, si eres una persona física con actividad empresarial, hay planes deducibles, así que, pues, puedes, aparte de generar ahorro, legalmente, íntegramente, honestamente, metes un beneficio fiscal por año, termino con la palabra de Dios, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, proverbio 13, versículo 22, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, y por último, de San Pablo, Corintios, el que siembra escasamente, escasamente, también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente, también segará, Corintios, capítulo 9, versículo 6, y es cuando cambias tus pensamientos que cambia tu realidad para siempre, gracias a Valora Radio, gracias a Ariel, gracias a Lalo, gracias a Meche, gracias a Lupita, gracias a Mari, gracias a todas las personas que hacen posible este programa, ayúdanos a compartir, y no se te olvide, aquí están las estrellas, si quieres donar, puedes donarlo, si quieres diezmar, recuerda, toda asociación que esté autorizada por la iglesia, ahí estás entregando el diezmo, esta es una asociación civil, que está aceptada por la iglesia católica, que si en su momento quieres dar un donativo, recuerda que es una asociación, que lo único que hace es compartir ese mensaje que nos enseña Lupita, de amor, para que las personas vivamos el amor, cambia tus pensamientos y cambiarás tu realidad para siempre, yes. Gracias. Gracias.